Muy buenas tardes, desde la Dirección de Recursos Naturales, el Programa de Biodiversidad y su equipo de rescate procedió a rescatar a tres individuos el día de ayer. Estos animales, un perezoso hembra juvenil, un puercoespín adulto macho y una boa adulto también de sexo macho, los cuales fueron rescatados en distintos puntos de la ciudad. La boa fue rescatada de una casa quinta en la zona del Urubó, se encontraba atrapada en una malla de la quinta, fue rescatada con éxito y traída hasta el Centro de Atención y Derivación que se encuentra en el CEA. El puercoespín, que se encontraba en un árbol en la zona del Plan 4000, que corría riesgo de ataque de los perros que habían en la zona, también fue rescatado por el equipo y derivado hacia nuestro centro. Y el prezoso, que también estaba siendo atacado por animales en la zona de kilómetro 9 y doble vía de la guardia, el equipo procedió al rescate y también fue derivado hacia nuestro centro. Estos tres ejemplares fueron atendidos por los veterinarios del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, evaluado en todos los sentidos, física, emocional, que también lo hacemos con la fauna silvestre, y llegó a la conclusión de que los animales estaban aptos para ser traslocados a su hábitat natural. El día de hoy, a partir de las 8 y media de la mañana, el equipo de biodiversidad y el equipo de prensa de la Gobernación estuvo a cargo de la traslocación de estos ejemplares a lomas de arena, donde se les dio las condiciones y se los traslocó en los lugares más convenientes para cada una de las especies.